Fuera de mi casa. ¡Anda! ¡Levántate de mi sofá! ¿Me vas a hablar así? ¿Eh? ¿Ahora me vas a hablar así? Hoy, en... La Familia de mi Esposo. Muy claramente te dije que no me interesaba el casarme. Éramos amigos que salíamos a pasear un min. De ahora en adelante, yo voy a pedir. Y usted va a dar. Yo voy a ordenar. Y usted va a obedecer. Hará todo lo que yo le pida y cuando yo se lo pida. La Familia de mi Esposo. De lunes a viernes. A las 3 de la tarde. Por Antena 7.